Luego del sismo que azotó al país el pasado 19 de septiembre, la cifra de muertos se incrementó a 305. En la capital de México, 167 personas han perdido la vida hasta el momento, en Morelos 73, Puebla 45, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una persona en Oaxaca. Hasta la noche de este viernes en la Ciudad de México han sido identificadas 154 personas, en tanto la cifra de hospitalizados descendió a 37. De estos, únicamente 11 se ubican en Código Rojo por su estado de gravedad. No se han reportado pérdidas humanas en hospitalización. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la capital, 745 brigadas del programa El Médico en tu casa visitaron este viernes 75,809 viviendas más, mientras que en el Hospital Veterinario de Iztapalapa han sido atendidos 48 perros y 11 gatos. Lamentablemente, en horas recientes, se informó que un voluntario de 18 años de edad resultó lesionado por la caída de una losa en el Colegio Enrique Repsamen, quien se encuentra hospitalizado en la Clínica 2 del IMSS, donde ingresó a terapia intensiva luego de una intervención quirúrgica. Asimismo, el número de brigadistas aumentó a 3.936 y el número de evaluaciones ejecutadas en inmuebles a 5.832. En su más reciente reporte, el gobierno de la capital enfatizó que las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México deberán contar con un dictamen de seguridad estructural para poder reanudar clases que será de manera gradual. Ello como medida de prevención de accidentes, pues se debe garantizar la seguridad de estudiantes y maestros. En tanto, las escuelas privadas también deberán obtener este dictamen para continuar con las puertas abiertas. Asimismo, desde ayer se tramita el Fondo de Desastres Naturales para recibir los recursos que permitan continuar con las tareas de retiro de escombros, la instalación de aulas móviles, así como baños provisionales. Dichas resoluciones se tomaron en la reunión que tuvo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con jefes delegacionales y con el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad, la capital mexicana se encuentra a punto de alcanzar 98% en el restablecimiento de las instalaciones eléctricas. Al momento se tienen pendientes 4.372 solicitudes de usuarios por atender, principalmente en las delegaciones Benito Juárez, Tlahuac y Xochimilco. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.